Bueno, vamos a hablar de la revelación del año. Nuestro amigo Robert Sánchez llamó al programa Los Ossobrosos y nos dijo que sí va Los Soberanos. Los Soberanos este año van. Entonces, si Los Soberanos van, según mi amigo Robert Sánchez, ¿Los Soberanos no es Soberano? Si Los Soberanos van, según mi amigo Robert Sánchez, ¿quién sería este año la revelación del año? Mi amigo Enrique Medina hizo un escrito en el Instint Diario, excelente escrito, Enrique siempre hace esos comentarios atinados de los urbanos en el periódico en el Instint Diario. Enrique Medina es la voz de los urbanos en el sentido de redacción periodística. Y él ponía algunos ejemplos y entre ellos estaba Kiko el Crazy, que este año fue un año sumamente bueno para Kiko. pegó temas, pegó baile, pegó frases, videos muy bien hechos. Kiko fue uno de los artistas que se pueden decir que es revelación del año. Muchas personas entienden que Kiko ya es viejo porque estaba de los tiempos del lápiz con el Army. Pero, ¿qué pasa? Según me explicó Enrique Medina en el mismo Instagram de él, él decía que los artistas para los periodistas o cronistas entienden que cuando tú tienes una pegada es que tú eres revelación. No importa si tú duraste mucho tiempo trabajando y no lograste alcanzar el éxito. No importa si tú duraste 10 años. Tú eres revelación en el momento que tú pegas el tema. Por eso él puso a Kiko el Crazy. El otro ejemplo es Los Piquilados. Los Piquilados, yo creo que todavía están un poquito muy de calle. O sea, todavía les falta un poquito para ellos llegar a ser reconocidos en un renglón como este, pero sí tienen todos los números, trabajaron muy bien, los videos fueron muy exitosos. Los Piquilados tuvieron un excelente año que sin duda también caben en el renglón de estar entre la regulación del año. Y otro artista que aunque solamente pegó un solo tema, creo yo que pegó un tema, no he escuchado el segundo, no sé, que es El Tonto. El Tonto, con la canción que él tiene, no me acuerdo bien, que mucha gente la cantó en el año 2019, El Tonto es también otro artista que puede ser tomado en cuenta como revelación del año. El Tonto que tuvo muchas actividades en el año 2019, tuvo dos videos excelentes. O sea, El Tonto es otro candidato que puede ser revelación del año. De esos tres, no sé cuál usted prefiere más de que sea revelación del año. Ustedes saben que a veces los cronistas son un poquito exigentes en el momento que van a elegir a estos muchachos. Y usted sabe que los tres son muy urbanos y a veces por cosas mínimas no lo eligen para esta categoría que es la revelación del año. Así que si los soberanos fueran hoy, según mi amigo y hermano Enrique Medina, estos serían los posibles que debían ser tomados en cuenta para la revelación del año. Seguiremos más con El Toque de Medionías. Recordar a las personas, seguirnos en nuestras redes sociales, Telenor.com. Estamos a 50, a más 50, llega a 45 mil seguidores en Instagram. Así que todas las personas, vayan para el Instagram de Telenor y sigan votando por su candidato favorito en nuestra encuesta digital de Telenor.com.deo. Vamos a seguir con Mayeli y El Toque de Mediodía. A celebrar, ya llegó, el toque del mediodía, 15 y diversión.